Estimado estudiante, a través de este vídeo quiero darte la bienvenida a la asignatura Desarrollo de habilidades lingüísticas y lectoescritura 1. Mi nombre es Ana Segovia y voy a ser tu profesora a lo largo de este curso académico. Esta asignatura pertenece al grado en educación infantil semipresencial, es obligatoria, consta de seis créditos y se emparte en el primer cuatrimestre del curso. Con esta breve presentación intentaré dar respuesta a tres preguntas básicas que cualquier estudiante se plantea ante el reto de una nueva asignatura. ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo voy a aprender? ¿Y cómo se evaluará mi aprendizaje? Procuraré sintetizar la información contenida en la guía docente y en la guía de estudio. No obstante, te recomiendo que revises estos documentos porque en ellos encontrarás todos los detalles de esta asignatura. Empezamos entonces dando respuesta a la primera pregunta. ¿Qué voy a aprender en DHL1? El temario de esta asignatura está compuesto por cinco temas, divididos en dos bloques de contenidos. El primero de estos bloques comprende el desarrollo y adquisición de habilidades lingüísticas, lenguaje oral y escrito. Y el segundo se centra en métodos, actividades, contenidos y recursos para el desarrollo de las habilidades lingüísticas. El bloque 1 consta de tres temas. En el tema 1, desarrollo y adquisición de las habilidades lingüísticas, estudiaremos entre otros aspectos los factores que posibilitan la adquisición del lenguaje y las distintas etapas en la adquisición y desarrollo de la lengua oral. El segundo tema, el lenguaje oral, escuchar, hablar y conversar, pretende profundizar sobre el desarrollo de la competencia oral en educación infantil y además dar a conocer las directrices que dan las leyes actuales al respecto de la enseñanza de la lengua oral en infantil. El tercer tema, el lenguaje escrito, aproximación a la lengua escrita, sigue el mismo esquema que el tema 2 y se centra en la lengua escrita. El segundo bloque de contenidos consta de los dos últimos temas de esta materia. En el tema 4 vamos a conocer métodos, actividades, contenidos y recursos para el desarrollo de la lengua oral en la etapa infantil y en el tema 5 estudiaremos igualmente métodos, actividades, contenidos y recursos para el desarrollo, en este caso, de la lengua escrita. En definitiva, cinco temas muy interesantes sobre el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los niños entre 0 y 6 años. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo voy a aprender? Para la adquisición de estos contenidos, el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevaremos a cabo será el siguiente. Dispondrás del material de estudio de cada uno de los temas en el aura virtual. Realizaremos videoclases. Podrás participar en los foros para exponer tus dudas o comentarios. Tras la finalización de los temas, os propondré una serie de actividades que ayudarán a consolidar los contenidos adquiridos. Tendrás disponible un test de autoevaluación. Finalmente, podrás solicitar tutorías mediante videoconferencia. Llegados a este punto, solo nos queda dar respuesta a la última pregunta. ¿Cómo se evaluará mi aprendizaje? Esta asignatura se evaluará a través de una prueba escrita y unos trabajos grupales. La prueba escrita será presencial. Su nota ponderada es el 60% de la asignatura. Es reevaluable y es necesario sacar un 5 sobre 10 para poder aprobar. El examen tendrá lugar según el calendario oficial establecido por la URJC. Y los contenidos de la prueba serán estos cinco temas de los que acabamos de hablar. Los trabajos grupales supondrán el 40% restante de la asignatura. También son reevaluables. Será necesario sacar al menos un 5 sobre 10 para el conjunto de las actividades. Ten en cuenta, además, que las actividades se entregan a través del aula virtual y que es obligatorio entregarlas en las fechas establecidas. Confío en que tras esta presentación tengas una visión global de la asignatura Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y Lectoescritura 1. De cualquier forma, si algo no ha quedado claro, no dudes en contactar conmigo a través de la herramienta de correo o de los foros del aula virtual. Muchas gracias por tu atención y mucho ánimo para esta asignatura.